El cadáver fue hallado por dos ciudadanos muy cerca del lugar donde el nadador fue arrastrado por la marea el miércoles. De acuerdo a las autoridades, José García, de 26 años de edad, nadaba acompañado de dos mujeres en la playa J.P. Luby cuando fueron arrastrados por las olas. Ellas pudieron ser rescatadas por un equipo de salvavidas, pero el joven desapareció. Equipos de bomberos y personal de emergencias se integraron a la búsqueda. La Guardia Costera lo buscó desde las 2 hasta las 11 o 12 de la noche ayer. Hoy planeaban regresar al amanecer. Cerca de las 2 de la mañana, dos ciudadanos notificaron el hallazgo de un cuerpo que, de acuerdo con los médicos forenses, se trataba de García. Hasta el momento no tenemos algún otro reporte de personas desaparecidas desde ayer. Un oficial que estuvo presente durante el incidente dice que el hecho se habría evitado si las precauciones necesarias se hubieran tomado, principalmente evitar entrar al mar cuando la marea es alta. Con la corriente y los vientos no es buen momento para estar en el agua y no me importa saber. Si sabes nadar muy bien, si te lleva la marea, no te vamos a encontrar en un buen rato. Las autoridades dicen que la búsqueda de García duró varias horas. Ellos también pudieron confirmar que él es proveniente de TIC, Texas, a través de las investigaciones que se llevaron. Edúquese y nade cerca de los salvavidas y preste la atención al color de las banderas. Según los médicos forenses, los resultados de la autopsia arrojaron que José García, de 26 años de edad, perdió la vida por el ahogamiento que sufrió. Esto es todo de mi parte. Regreso al estudio.